Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite Y hoy os traigo pues una noticia bastante guay Y es que bueno, como sabéis ya llevan unos días los Pokémon gratis Entonces pues, falta un día si no me equivoco Todos los Pokémon estarán gratis durante un tiempo limitado, un día más o menos, una cosa así Y podemos probar todos, es en partidas normales, no va a estar en Rankeds Pero está bastante bien, así que nada Voy a jugar jungla porque parece que me dejan la jungla Y va a seleccionar cualquier Pokémon que me dijese, vale, no me deja la jungla Se pone el Dragonite, aunque Dragonite jungla es un poco XD, vamos a sufrir un poquillo Vamos a ponernos, tendría que ponerme un tanque, ¿no? Entonces, llevamos un Venus, llevamos el tal Voy a ponerme un Snorlax, ¿no? Vamos a ponernos un Snorlax, venga, vamos a ponernos un Snorlax Así que nada, como siempre podéis dejar un fuerte like, suscribiros si no lo estáis Esta partida estoy jugando en trovo, con seguidores, estoy jugando con seguidores esta partida Y nada, vamos a ver qué tal nos va la partidilla La verdad que estaría bastante guay que nos fuese bien, obviamente Y bueno, eso, que simplemente quería recordaros que tenéis los personajes para probar gratis Yo tengo todos los personajes comprados, así que pues no lo noto Obviamente en la cuenta Smurf, como es free to play, pues no tengo todos los personajes Aquí pues tengo comprado las skins, tengo comprado las cosas, obviamente le he metido dinero Por eso tengo todos los personajes Pero está bien para probar los personajes No vais a poder usarlo en Ranked, que sé que a mucha gente le interesa usarlo en Ranked Pero bueno, lo podéis probar y después decís, pues mira, ¿me lo compro o no me lo compro? Así que pues está... está bastante bien Así que bueno, vamos a ver qué tal nos sale esta partida, chavales Sí, bueno, voy arriba Ahí está, vale, voy arriba No viene nadie aquí arriba No, World of, no Tendría que venir... Vamos a ir supor y tanque juntos, de verdad Chavales, estáis loquísimos, eh Siempre me hacéis la misma, de macho Siempre que juego con seguidores, siempre me hacéis la misma O sea, no entiendo cómo podemos ir nosotros dos aquí Y va a estar solo el... El Bulbasaur, ¿sabes? Abajo Voy a tener que ir ya abajo O no, debería de ir al Willy abajo Debería de ir al Willy Taffa abajo, yo creo, incluso Y yo he quedado más arriba Pero es que tampoco tengo... Mucha... A ver, puedo meter puntos Pero si me la juego un poco me van a matar Yo creo, no lo sé Don Ponchón Un poco extraña esta partida Hay que decir Ojo Buenísimo Voy a dormir un poco Ojo Meto dos pokeball para curarme un poco y subir de nivel Me curo un poco más Ahí está Tanqueamos Estoy muerto, ¿eh? Para vosotros... Corred, corred, corred Yo estoy muerto No pasa nada Estoy muerto, pero lo hemos hecho muy bien, la verdad Hemos metido un montonazo de puntos realmente Hemos metido un montonazo de puntos, my friends Voy a hacerme esto de aquí Y está guay Porque de normal me veis jugar jungla O carry Y esta vez estoy jugando tanque Así que está bastante guay, la verdad Y es variando un poco Ya os traje la skin esta de Snorlax Porque es una de las skins nuevas Y de normal siempre suelo subir las skins Así que me mola Pero bueno Mola así traer más vídeos de cosillas Es nivel 5 Eso es lo que yo estaba esperando Si tenía el salto o no Este está mortísimo Ese te lo cargas Buenísimo Vamos a meter aquí nueve pokeball Mete el 15 Lleva al grid en tantijungla Cuidado Pimba Le metemos opción Y creo que nos podemos quitar de en medio al Absol ¿No? ¡Ojo! Llego Ahí está Meto los tres Buenísima Le pegamos este también Y nos lo hacemos Se cura un montón con la banda Focus Este se cura un montonazo Tengo que traeros algunas builds más actualizadas Porque Hay algunas cosillas que me gustaría cambiar Optimizar algunas cosillas Entonces os tengo que traer algunas cosillas ahí actualizadas Pero bueno Y ya os las traeré Ya los traeré, my friend Eso se los hace solo No necesito ayudarle Se los hace solo Yo voy a ayudar al Dreadnought No voy a hacer que nos lo hagan Que es importante que lo tengamos nosotros Porque si no nos remontan el nivel Que flipas 29 pokeball ¿Hola? 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 ¿Cómo han pegado tanto ahí? Me han deleteado tú Me han deleteado Que flipas Me han deleteado Que flipas No, con Blissey no me gusta jugar Mariano Así que no voy a jugar con Blissey Vamos a ir al Rotom Eso están haciendo Además que no tenía sentido llevar un Blissey aquí Porque llevamos un Gullitav ¿Sabes? No voy a jugar doble super No tiene sentido my friend Pillé lo que mejor iba al equipo Un tanque Vale No se están haciendo esto Viene ya el Grident a ayudar Así que eso está bastante Gucci game La verdad Pero estamos un poco F en el chat Un poquillo F en el chat Habría que hacer esto ¿Está robando jungla el Absol? ¿Está robando jungla el Absol? El Absol no es malo Del todo No es malo del todo A ver La verdad Que jugar con Absol Deja un poco que desear ¿No? Porque al final Absol ahora mismo está bastante fuera Es decir Un Absol Por muy bueno que seas Lo que sea No va a hacer nada Porque Es Absol Es decir Está como está el personaje El Pokémon Si lo llegamos a buffar Pues igual puede ser mejor Se han tirado la torre abajo Ya tengo la ulti Ya Se han tirado la torre abajo Y por cierto Quedan unas tres semanillas Para el Pokémon Arceus Espero que estéis preparados Porque tocará vídeos Y directillos De ese juegardo ¿Eh? Tocarán vídeos Y directillos De ese juegardo My friends Hombre que se tocarán vídeos Y directillos Madre de Dios Que se tocarán vídeos Y directos ¿Sabes? Ah Hice aquí el Titan Se tocarán vídeos Y directos No sabéis vosotros bien De verdad Que no sabéis vosotros bien De verdad Ya No es tío Que le he metido ahí Es Pokéball Y se queda dos De verdad te quedas a dos De verdad te quedas a dos De gracia la torre Te quedaste a dos Mete ahí Willitaf Es tuyo Bien Bueno 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 Ahora hay que intentar salirse de aquí Nos van a dejar Va a ser fácil No va a ser fácil tirarse Va a ser fácil No se han dado cuenta ¿Eh? Me he quedado mirando a la pared He dicho Si no miras Si no los ves No están Ya está Si no los ves No están No los ves Y listo No están Así de fácil Eso he hecho No los he visto He mirado para la pared Y ya está Es la técnica de la avestruz Es una técnica Milenaria Que funciona siempre Entonces yo he hecho eso Y ha funcionado Ya está A veces hay que probar Lo que salga Pues sale Y lo que no sale Pues no sale Es lo que hay Y vamos aquí Pimba Eh Ven aquí Ven aquí Ven aquí Cuidado al Absol Cuidado al Absol Eh eh Podemos meternos aquí con todo Hostia estoy mortísimo Estoy mortísimo Madre de Dios Han ido los cuatro Están jugando en equipo ¿No? Antes iban un poco Como pollos sin cabeza Y ahora han empezado A ir todos en equipo Hay que tener cuidado Porque nos la pueden liar bastante De cara al Articuno Como empiecen a ir todos juntos Y luego de repente En Articuno Nos lo ganen Hay que tener cuidado con eso Porque nos la pueden liar bastante Bastante Esa niña es nivel 5 Voy a ir stuneándola un poco Para que El Venusaur pueda con ella Si no empieza a tirar Patadas por un lado Patadas por otro lado Y nos jode La parte entera Vale ¿Quieres morir? ¿Te quieres morir? Vale, ya está Pesada, hombre Que muy pesada, macho Es que Todo el rato Patada No sé qué Tal Padre dios Vale Está bien un poco Está bien un poco Pero tanto no Tanto no La verdad que tanto no 15% Vamos a ir cargando la ulti Un poco 40 tal Podría incluso hacer la jungla Porque tampoco la va a necesitar El jungla Ahora mismo Bueno Hay que ir leveando un poquillo Ir cargando la ulti Que la tengo al 20 Bueno, al 30 Es que tampoco la ulti De Snorlax Que sea muy importante ¿Sabes? Si fuese la de Blastoise Dices tú Bueno La ulti de Blastoise ¿Sabes? Que puedes iniciar Puedes levantarlos Y demás Pero es que la ulti de Snorlax Sirve simplemente para aguantar un poquillo más Ya está Me da igual Tenerla 10 segundos tarde ¿Sabes? En el Articuno Simplemente es para ya aguantar No voy a ayudar aquí al equipo En absolutamente nada Pero bueno Es lo que hay Vamos a darle a esto Pimba Y pimba 63% Me quedan 30 y pico segundos Es decir Estaría unos 15 segundos Sin ultimate Poco F en el chat Lo que hay Buenísima La doble de Grident Ahí, eh Buenísima, my friend Hay que intentar Ganar tiempo A estos Que no molesten A ver A ver Que no la líen Aquí los del equipo Me faltan 10 segundos Para tener la ulti Y poder tanquear Like a Bow Así que está bien Le está pegando a alguien Y el Absol, ¿no? El Absol que la ha pegado Está el Grident Dando por culo ahí Llevándolos de paseo Tú, el Grident Lleva el apuro a tantos El Grident Está pirado Eh, lo levanto Vale Tenía la cinta Focus Buenísima Hemos hecho el Zap 2 Bien, bien, bien Eh, no corres tanto No Voy a pasar de ellos Porque es que no soy capaz Tío Es que me cago en todo Corren demasiado Bueno, yo realmente Voy muy lento La cosa es que yo voy muy lento Porque soy un Un Snorlax al final, ¿no? Pero Pero madre de Dios Vale, voy a hacer tiempo Para que escapen el resto Que es lo importante Que el resto escape Y vaya a defender Quiero defender No me sé escafres aquí De morir todos Que hay que defender My friends Aunque el Grident Está haciéndolo muy bien Ganando tiempo Los lleva de un Para un lado de paseo Los lleva para otro Así que les dará tiempo Aparecer los del equipo Y bueno Está el Dragone Nivel 15 Escucha Que se los hace Solo el Dragone Se los hace a todos Que está No se pueden pagar con él El Dragone Que se los hace a todos Vale, ok Levanta este Perfecto No, no, no Apareció ya para defender Así que guay Pues nada Partida ganada GG, chavales Bien jugado GG, la verdad GG, well played Buena partida Así que nada En fin Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Que dejes un fuerte like Te suscribas Si no lo está Que hace un montonazo El anterior vídeo Fue justamente Las inscripciones Del nuevo torneo internacional Tercer torneo Del circuito Aeos Tercer clasificatorio Para que os apuntéis Ojito Dadle rápido My friends No voy a ser Que se os vaya ahí La oportunidad de participar Muy buena partida La verdad El Dragone lo ha hecho De fábula O sea 203 puntos MVP Y nada En fin Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Que dejes un fuerte like Que te suscribas Hasta luego Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós